Los alumnos del Jardín Manuelita compartieron una linda jornada en el INTA. Nosotros hemos realizado una experiencia directa al INTA, filial Corrientes, que queda en el sombrerito. Para eso fuimos con los chicos, 200 niños aproximadamente, en dos días consecutivos, para no cargarlos tanto de trabajo a la gente que trabaja en el INTA, y realmente hemos compartido una media jornada espectacular. Una jornada positiva seguramente para ustedes por lo que vieron y lo que apreciaron. Absolutamente. Pudimos entrar en contacto con animales de granja, ovejas, vacas, gallinas. Pudimos tener el conocimiento exacto de lo que ellos hacen en una huerta a través de un PowerPoint. Nos atendieron los ingenieros del lugar. Tuvimos contacto con algunos cultivos que hacen allí y realmente la experiencia fue muy positiva. Seguramente lo aprovecharon y disfrutaron muchísimo. Sí, luego de esto vinimos a las aulas y ahí es donde realmente, a través de esta experiencia directa que fue lo primero, pudimos entrar en contacto con, por ejemplo, la vaca y qué nos da. Nos da la leche y a partir de allí sus distintos derivados. Otra de las salas tocó el tema de la huerta y haciendo germinación en el aula. Otra de las salas, por ejemplo, habló de todo lo que podemos encontrar en el campo. Había gallinas, habían patos también, pudimos ver huevos. Una experiencia maravillosa realmente. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Y una vez más, les quiero felicitar a ustedes por lo que hacen. Y si me permitís, Rosana, quiero dejar un agradecimiento muy especial. En primer lugar, a las autoridades del INTA, quienes nos permitieron. Con un poco de temor de nuestra parte al principio, porque ir con chicos de 4 y 5 años es difícil a veces. Por otro lado, a todos los ingenieros que no quiero nombrar a nadie para no dejar afuera, que nos atendieron re bien. Y también quiero hacer un especial agradecimiento a la gente del colectivo ERSA, que gracias a la gestión de la municipalidad nos llevó gratuitamente hacia ese lugar. ¡Gracias!